Radamel Falcao García jugó 11 minutos en la derrota como visitante del Rayo Vallecano 0x3 frente al Barcelona por la jornada 37 de la Liga de España. La derrota dejaba al cuadro rayista al borde del descenso, pero debía esperar a lo que sucediera en el partido entre el Sevilla y el Cádiz, quien también estaba en la lucha por no descender. Al final Cádiz perdió 0x1 entre el Sevilla y el Rayo Vallecano se salvó del descenso. Precisamente Radamel Falcao García daba una entrevista al final del partido y mientras hablaba se enteraba de que su equipo ya no iba a descender y también habló sobre su futuro. Tengo, me siento bien, quiero seguir jugando y analizaremos con la familia, sobre todo que en este momento pesa mucho. ¿Con el club ha habido alguna conversación ya o todavía está apetiente? No, no, no hay nada oficial que se haya hablado con ellos. Está intentando darte en directo la... ¿Ya está? ¿Salvado? Bueno, gracias a Dios. Enhorabuena por la salvación. Gracias a Dios. Importantísimo para este club, para su fanaticada, una afición que nos acompaña siempre. Yo, de mi parte, agradecerles por estos tres años y muchos éxitos para el futuro. En Italia, John Lucumí fue titular en el empate como local 3x3 del Bologna frente a la Juventus por la jornada 37 de la Serie A. Lucumí y su equipo se pusieron al frente en el marcador 3x0 en el primer tiempo, pero Juventus logró la remontada con un empate a tres goles. Con el empate, Bologna se ubica en la tercera posición de la tabla con 68 puntos y asegura su cupo a la próxima edición de la UEFA Champions League. El Bologna no participaba en Liga de Campeones hace más de 60 años. La despedida de Jurgen Klopp después de su último partido dirigiendo a Liverpool el pasado domingo, nos dejaron más imágenes de celebración y homenaje hacia el entrenador alemán. Una de las imágenes fue ver a Klopp abrazarse con Mohamed Salah, Alessander Arnold, Virgil van Dijk y varios jugadores más, incluyendo jugadores del Wolverhampton, último equipo al que enfrentó en su mandato en Anfield. En otro momento emotivo ha sido el pasillo de honor que recibió Klopp en el campo por parte del personal del club, incluyendo a los jugadores. Jurgen Klopp no pudo contener la emoción y pasó dos veces por el pasillo siendo un momento inédito. ¿Cuántos técnicos se pueden ir así de un equipo? La verdad son contados. En otra imagen podemos ver a Klopp junto con su equipo técnico despedirse ante la afición en las tribunas y ver a Klopp realizar el saludo con el público que siempre lo caracterizaba. Sabríamos que la celebración continuaría, pues ya por la noche habría una fiesta privada del club para seguir con la despedida. Un músico con unos tambores amenizaba la entrada al sitio en medio de un ambiente de mucha alegría, mientras se podía observar a Jurgen Klopp ingresar al recinto con más personas. Dentro de la fiesta, Klopp y los jugadores bailaron. Ahí se podía ver claramente a Luis Díaz motivando a Klopp para que bailara. Un dato que ha dejado la celebración de la despedida de Jurgen Klopp es el siguiente. La cadena Sky Sports, quien tiene los derechos de transmisión de los partidos de la Premier League, informó que el 61% de los espectadores vieron la despedida de Klopp frente al 23% de las celebraciones del título del Manchester City. Dice el portal que hace esta publicación que estas son cosas que no las puedes comprar. Hablando del Manchester City, su técnico Pep Guardiola también se refirió a la partida de Jurgen Klopp y manifestó, voy a echar mucho de menos a Klopp. Jurgen ha sido un papel muy importante en mi vida, me llevó a otro nivel de entrenador. Creo que nos respetamos enormemente y tengo la sensación de que volverá y solo quiero darles las gracias por sus palabras, pero sabe perfectamente que detrás de mí hay muchas cosas que este club me proporciona y me da. Él me ha ayudado muchas veces, ya lo he dicho, con su equipo. Ha sido el competidor enorme en mi vida en muchos momentos. No encontré la manera de castigarlos como sí encontré con otros equipos. Con él ha sido muy difícil, comentó Pep Guardiola sobre Jurgen Klopp. Y como la vida continúa, Liverpool anunció este lunes al nuevo técnico neerlandés Arne Slott. Hasta en eso, el club de Anfield hace las cosas bien. También esperaron a que Jurgen Klopp ya no estuviera para nombrar de manera oficial al nuevo entrenador, aunque ya era algo confirmado por diferentes medios y por el mismo Slott, pero el club esperó hasta este lunes para el comunicado oficial. El Liverpool Football Club anuncia que Arne Slott ha llegado a un acuerdo para convertirse en el nuevo entrenador del club, cargo que asumirá formalmente el 1 de junio del 2024, siempre y cuando obtenga el permiso de trabajo. Slott de 45 años llegará a los Reds procedente del Feyenoord antes de la temporada 2024-2025, después de llegar a un acuerdo con el club de la RDV para hacerse con sus servicios. Slott sustituirá a Jurgen Klopp en el banquillo tras su decisión de abandonar el cargo al final de la presente temporada. En lo que se refiere a Luis Díaz, la etapa del extremo colombiano en Liverpool no puede explicarse sin Jurgen Klopp, un entrenador que apostó por el extremo cuando estaba en Porto. Lo llevó a Inglaterra en un mercado invernal y lo potenció hasta el punto de convertirlo en figura de uno de los mejores clubes del mundo. Este domingo esa sociedad, o por lo menos su primer capítulo, llegó a su fin. Y este lunes llegó la conmovedora despedida de Luis Díaz. A través de un mensaje de Instagram, el jugador agradeció a quien fue su entrenador durante las últimas temporadas y destacó la huella que dejó no solo en Liverpool, sino todos los futbolistas que dirigió en este tiempo. También le deseó suerte en un futuro aún por definir. Hay personas que no pueden explicarse con palabras. No importa cuánto lo intente alguien, nadie será capaz de definir toda la grandeza de Jurgen Klopp en un texto. Es demasiado especial para ser comprendido solo con palabras. Nuestro entrenador toca la vida de todos los que tienen el privilegio de trabajar con él. Le debo mucho y nunca lo olvidaré. Quiero darte las gracias por todo lo que hiciste por mí y decir que te deseo a ti y a tu familia todo lo mejor del mundo. Escribió Luis Díaz a través de sus redes sociales. Teniendo en cuenta todas las competiciones, Luis Díaz jugó 98 partidos con Jurgen Klopp como entrenador, registrando 24 goles y 13 asistencias. En este tiempo, los Reds ganaron casi todo en Inglaterra, faltó la Premier y alcanzaron la final de la UEFA Champions League. En total fueron títulos locales, dos Carabao Cup, una FA Cup y una Community Shield. Cerrada la etapa de Jurgen Klopp, Liverpool y Luis Díaz iniciarán una nueva era bajo el mando de Arne Slott. ¿Podrá Luis Díaz ganarse la confianza del técnico neerlandés? Déjalo saber en los comentarios. Y bien amigos, eso es todo por este momento. Suscríbete y dale click a la campana para mantenerte informado. Si te gustó el video no olvides darle me gusta. Hasta pronto.